Por tanto, el móvil desde mi punto de vista que mueve a Daniel Sancho a asesinar a Edwin Arrieta es básicamente, ahora que ya tenemos la sentencia sobre el juicio a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta y tenemos claramente una versión clara y oficial en base a la sentencia de cómo fueron los hechos, podemos centrarnos en el móvil del crimen. Algo que sí se ha pasado un poquito por alto a lo largo de estos meses porque los medios de comunicación y todos nos hemos centrado más bien en darnos explicaciones, en ver realmente qué es lo que había ocurrido, sobre todo centrarnos en el juicio en sí. Pero realmente, ¿qué es lo que pudo pasar por la cabeza, por la mente, por la psique de Daniel Sancho para perpetrar un crimen tan cruel y tan sangriento? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué lo puso en práctica? ¿Qué tipo de factores, elementos, variables pueden haber influido? ¿Cuál fue la motivación de Daniel Sancho? No olvides que estás en un canal de psicología, un canal donde vas a escuchar, ver a un psicólogo que te cuenta cómo ve y procesa la actualidad en base a sus conocimientos, por tanto, con unos sesgos profesionales importantes en ese sentido. Y cuando hablo de sesgos profesionales, hablo de ese famoso defecto profesional que cada cual tiene y que hace que vea el mundo de acuerdo con lo que es su profesión. Así, los abogados ven el mundo procesándolo a través de leyes, los ingenieros a través de mecanismos, los médicos a través de enfermedades y los psicólogos normalmente a través de creencias, emociones, valores, intenciones, motivaciones que mueven las personas a la conducta. Así que lo que vamos a ver en este vídeo precisamente es eso. Vamos a estudiar el móvil, la motivación y sobre todo qué es lo que pudo pasar en la cabeza de Daniel Sancho para hacer lo que hizo. Y para ayudarte a entender qué es lo que pudo pasar y mi personal punto de vista, me serviré de una película que es Match Point de Woody Allen, una película de 2005-2006 aproximadamente. Es decir, que ya tiene unos 20 años, un masterpiece, un trabajo soberbio de Woody Allen, donde describe muy bien el personaje, el protagonista, que es Chris Wilton, una personalidad a través de la cual podemos comprender mucho de Daniel Sancho, puesto que los dos tienen patrones muy similares. Así que fíjate, tenemos una película que nos puede servir de atrecho para comprender a través de un personaje con rasgos similares qué es lo que pudo hacer Daniel Sancho y cuál pudo ser la motivación. No te lo pierdas porque va a estar interesantísimo. Venga, vamos con el vídeo. Ante todo, te adelanto que en este vídeo vas a tener muchos spoilers. Si no has visto la película Match Point, te recomiendo primero verla y después ver este vídeo. Es así, no puedo renunciar a hacer spoilers de la película. Además, que no hay ningún spoiler. Los spoilers normalmente se hacen en las películas que han sido publicadas recientemente. Esta película tiene 20 años y, bueno, salvo que sea una persona que ha nacido después de 2005, posiblemente no la hayas visto, te invito a verla. Pero realmente esta película y el personaje de Chris Wilton nos ayudan muchísimo a comprender a Daniel Sancho, el tipo de personalidad y los factores que hayan influido en el crimen que perpetró. ¿Por qué? Porque en esta película estamos hablando de un personaje, Chris Wilton, que es un maestro de tenis, que, bueno, una persona del montón, no digo mediocre, pero más o menos, una persona que busca el ascenso social, que viene de estratos bajos de la sociedad, bajos medios, por así decirlo, y que, al ser profesor de tenis, se codea, sin embargo, con la alta sociedad londinense y consigue dar el braguetazo, siendo novio, gracias a su aspecto físico, la verdad, muy guapo, hay que decirlo, siendo novios de una, la hija de un broker de la City de Londres, que además le consigue un trabajo por enchufe y que le permite subir a nivel de categoría y tener una carrera profesional muy fácil, regalada prácticamente, y disponer de un dinero con el que poder mantener el nivel de vida de la hija de este broker bancario de la City de Londres, broker financiero. Bien, fíjate que aquí tenemos, más o menos, la estructura del ascenso social que tiene una persona que se considera del montón, muy consciente de sus límites, con alguna, incluso podríamos intuir, algún complejo de inferioridad, de déficit de autoestima, y que, para llegar a ese ascenso, realiza toda una serie de acciones que, claramente, no están vinculadas con lo que es realmente su núcleo de sentimientos y emociones. En ese sentido, demuestra estar bastante desconectado de sus emociones, desconectado de aquello que realmente quiere y desea para sí, hasta el punto que, en un determinado momento, conoce a una mujer que le atrae físicamente y con la que inicia a flirtear. ¿Por qué? Porque, en el fondo, la relación que tiene con la pareja es una relación instrumental, en una relación, básicamente, para obtener una serie de beneficios que son de tipos sociales. Es una relación que le permite ascender socialmente, pero no nutre sus necesidades, sus pasiones, por así decirlo. Así, al igual que se mete en una relación por dinero de manera instrumental con la mujer oficial, inicia una relación y, por tanto, una vida en paralelo con otra mujer para satisfacer sus necesidades pasionales, ya que estamos hablando de una mujer tremendamente atractiva y seductora, muy sexy, interpretada por Scarlett Johansson. Bien, fíjate cómo este personaje toma decisiones y actúa a lo largo de la película, actúa en su vida, en base siempre a intereses y en base a relaciones instrumentales, construyendo relaciones instrumentales para obtener una cosa de una, una cosa de otra. De una puede obtener el ascenso social, pero no puede obtener, quizás, la pasión y la satisfacción de los sentidos, porque, además, es una mujer bastante fría, una buena chica, pero, en fin, que se nota que no tiene ningún atractivo sexual en la película, ¿no? Está descrita como muy aséptica, ¿no? Muy, así, neutra, ¿no? Y, entonces, todo aquello que no puede tener de una relación, no es que lo busque, sino que se le cruza y él hace para tenerlo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en el personaje de Chris Wilton que podríamos ver también en la historia de Daniel Sancho? Que podría representar, básicamente, el guión de un match point a la española, ¿no? Podría ser, tranquilamente, un guión para, o el motivo de un guión para una película de Woody Allen que trate más o menos las mismas cuestiones. Estamos viendo bastantes cosas en paralelo. Por ejemplo, el ascenso social, la búsqueda de una vida glamurosa, el tratar de aparentar lo que uno no es, es el mimetismo social, es decir, el camuflarse dentro de un sector, dentro de un clan social, ¿no? Haciendo espejo y repitiendo ciertos comportamientos con el fin de sentirse parte de y conseguir formar parte de. Él lo hace muy bien pasando de maestro de tenis a, precisamente, novio de la hija de un broker financiero, y, por tanto, pasando a ser también broker financiero. A través del mimetismo logra ese ascenso. Al igual que, posiblemente, Daniel Sancho, estamos hablando de especulaciones, puede haber buscado ese mimetismo con Edwin Arrieta, buscar a través de Edwin Arrieta pertenecer a un, quizás, un estrato social, ¿no? A obtener un estatus social, quizás, más glamuroso. En fin, estamos hablando de un cirujano, un cirujano estético, bastante reputado, con unos ingresos importantes, que le puede dar acceso a toda una serie de privilegios, privilegios laborales que va a invertir en él, que cree en su talento, cree, posiblemente, en el talento que otros no han creído o no han sabido ver. Y fíjate, ¿no? Como todas estas cuestiones, al final, hacen y permiten, poco a poco, ¿no?, que Daniel Sancho obtenga la posibilidad de, incluso, una inversión para esa hamburguesería. Quizás eso no equivale a ser broker bancario, pero estamos viendo el mismo patrón. Quitando los detalles superficiales, estamos hablando, básicamente, del mismo patrón de conducta. Pero también estamos hablando de una doble vida. Daniel Sancho tenía una doble vida. La relación con Edwin Arrieta era una relación prácticamente clandestina. Era algo que las personas no eran conocedoras, ¿no? Nadie era conocedor. Estamos hablando, también, de la víctima. La víctima que estaba, Edwin Arrieta, que tenía una relación con Daniel Sancho, de la que nadie en su entorno estaba al corriente. Un poquito como le pasa a la, digamos, a esta amante de Chris Wilton, que está en el anonimato y, precisamente, por estar en el anonimato y por todos desconocer esa relación, permite a Chris Wilton plantearse la posibilidad de asesinarla. Por tanto, tenemos ingredientes similares. El ascenso social, a través de la utilización de tercero. Un uso instrumental de las personas para fines, básicamente, propios. Y ese es el rasgo psicopático de este personaje de la película, ¿no? Rasgos que podemos ver también, podemos intuir, mejor dicho, en Daniel Sancho. El personaje de la película, Chris Wilton, no está realmente enamorado de su novia oficial. Simplemente la usa y utiliza esa relación para obtener un ascenso social, un posicionamiento, un estatus social. Al igual que no está tampoco enamorado de su amante, que a la postre se queda embarazada y, por tanto, ante la amenaza de que puede dar a conocer la relación, porque le pide una y otra vez comprometerse a él, dejar a su novia oficial para irse con ella, él no quiere hacerlo porque perdería ese ascenso social y, por tanto, decide eliminarla, quitarla de la ecuación, asesinándola, sabiendo que está embarazada y, por tanto, asesinando a dos personas. Pero fíjate, ¿no? Como esto también lo tenemos en parte en la relación de Daniel Sancho con Edwin Arrieta, una relación clandestina, una relación en la que Edwin, que Edwin, al parecer, quiere formalizar, pero que Daniel Sancho, debido a esa doble vida, no quiere dar a conocer. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que Edwin Arrieta amenazase a Daniel Sancho con dar a conocer esa relación para forzarle a romper vínculos con... Incluso creo que Daniel Sancho tenía una novia, ¿no?, para iniciar una relación con él. Ante esa situación, fíjate que la respuesta de los dos personajes, tanto el protagonista de la película de Match Point como la de Daniel Sancho, es el mismo. Es tratar de quitar a una de las partes de la ecuación. ¿Cómo? Planeando un asesinato. Los asesinatos en las dos situaciones son premeditados, están preparados, lo prepara a cociencia. Y, por tanto, fíjate, ¿no?, que, por un lado, este personaje con rasgo psicopático, por un lado, se nota que no está enamorado de su novia oficial, que la usa simplemente para el ascenso social, al que no quiere renunciar, y tampoco está enamorado de esta chica tan atractiva que usa, básicamente, para satisfacer sus sentidos, pero con la que no quiere comprometerse, ¿no? Al igual que pudo haber pasado esto con Daniel Sancho, en el sentido de que tenía una relación con Edwin Arrieta que le permitía, a lo mejor, acceder a una serie de beneficios de los que no quería renunciar, pero, a la vez, tampoco quería renunciar a su vida oficial por comprometerse con Edwin sentimentalmente y, por tanto, por dar a conocer a los demás, a su entorno, una relación que era clandestina. A partir de aquí se ve la inmadurez de los dos a nivel moral y a nivel emocional. ¿Por qué inmadurez? Porque los dos personajes no quieren renunciar a las dos cosas, incluso cuando son incompatibles. Es decir, que no quieren renunciar, por un lado, a su vida oficial y, por el otro lado, a su vida extraoficial. ¿Por qué? Porque obtienen de cada parte algo que sienten que necesiten. Y como quieren ambas cosas, pero son incapaces de renunciar a una de las dos, ¿qué es lo que se plantean en ambos casos? Pues, entonces, eliminar, quitar de la ecuación aquel factor que puede hacer que todo se caiga, es decir, que puedan, de repente, renunciar a las dos cosas. Y en la película, Chris Wilton decide deshacerse de su amante, esa relación clandestina, y en la vida real, Daniel Sancho decide deshacerse de Edwin Arrieta. Tú me dirás, pero claro, si deciden deshacerse de algo, ¿cómo me va a decir que no quiere renunciar a las dos cosas? Porque en el momento en el que asesinan a una de la parte, pierden los privilegios y los beneficios que obtienen de esa parte. Sí, es cierto, pero también ambos demuestran que ya no necesitan a esas partes. Es decir, que esa parte han servido en un determinado momento y que cuando ya no son necesarias, incomoda su presencia y entonces deciden deshacerse de ella. Daniel Sancho posiblemente haya decidido deshacerse de Edwin Arrieta cuando posiblemente se ha dado cuenta y ha visto que ya no necesitaba a Edwin Arrieta, que había podido extraer de Edwin Arrieta todo lo que, en un principio, quería y necesitaba. Al igual que el personaje de la película de Woody Allen decide deshacerse de su amante en el momento en el que se queda embarazada porque al quedarse embarazada, además, pierde su atractivo. La relación ya no es una relación pasional porque tiene de por medio un hijo, una gestación y porque ve, en el fondo, que el personaje interpretado por Carlett Johansson prioriza a su bebé ante la posibilidad de abortar respecto a la relación con él. Por tanto, él se siente descartado en ese sentido y ya considera que no puede extraer mucho más de esa relación, que era una relación pasional y que podía seguir siendo pasional mientras estaba en la clandestinidad y mientras, claramente, ella no estuviera embarazada. Por tanto, los dos deciden deshacerse, posiblemente, de una de la parte de la ecuación que es la parte que puede hacer caer todo su castillo de naipes en el momento en el que sienten que ya han tenido todo lo que podían tener de esa parte y simplemente la quieren descartar. El descarte es un descarte trágico porque no consiste básicamente en un ghosting o en un desaparecer. ¿Por qué no pueden desaparecer? Porque las dos partes, en ambas situaciones, posiblemente amenazan en la película, sucede, no lo sabemos con Daniel Sancho, pero puede ser que sí, amenazan con dar a conocer la relación y, por tanto, hacer caer toda esa doble vida por despecho a la persona que le ha hecho tanto daño y que, al final, no se ha querido comprometer con ella. Esto es lo que sucede en la película. En el caso de Daniel Sancho no lo sabemos, pero podemos especular, intuir que podría haber pasado algo similar. Por tanto, tenemos el mimetismo, tenemos el ascenso social, tenemos la doble vida, tenemos el uso instrumental de las personas, tenemos la inmadurez, tenemos rasgos psicopáticos, tenemos la falta de empatía hasta el punto de plantear un asesinato, tenemos la planeación de un asesinato de manera fría, tenemos el asesinato como solución a un conflicto, a una situación que ya se ha descontrolado y que ya no pueden controlar y que les sobrepasa. Y tenemos también la búsqueda de sensaciones y emociones fuertes, ese comportamiento atrevido, esa audacia, esa conducta arriesgada de estar siempre tanteando el límite. En la película The Match Point es evidente porque el personaje de Chris Wilton siempre juega al límite. Fíjate que está todo, además, simbolizado por esa pelota que se queda, toca la red y ya puede caer de un sitio a otro porque cuando juegas al límite, básicamente la componente de azar y de suerte se eleva y hasta se descontrola. En ese sentido, el personaje de Chris Wilton juega al límite en esa relación clandestina que puede hacer caer el matrimonio. Busca asegurar su matrimonio, busca afianzar su ascenso social, pero a la vez juega al límite a través de una conducta que le lleva precisamente, en el caso de ser delatado, a perderlo todo. Por tanto, ese atrevimiento, ese comportamiento arriesgado también es fruto de una falta de control emocional. Una falta de control emocional que también, la que hemos tenido prueba también en Daniel Sancho con cosas que han salido acerca de él, ¿no? En ciertos prontos que ha tenido violentos, en una parada de taxi se contaba, ¿no? Es decir, ese jugar al límite, ese jugar con la clandestinidad, incluso hasta tener la doble vida, ese buscar las sensaciones fuertes, hasta incluso mostrar una cierta adicción a esas sensaciones fuertes y esa percepción del riesgo con el fin de tentar el azar, ¿no? Fíjate cómo desafió a la suerte Daniel Sancho una vez haber asesinado a Edwin Arrieta permaneciendo en Tailandia. En lugar de haberse montado en el primer avión, cualquier avión, y haber salido del país, tan sencillo, no lo hizo. Quiso permanecer y disfrutar del ritual de la luna llena, ¿no? Fíjate cómo se dejó llevar por los impulsos, por lo que a él le gusta, hasta el punto de arriesgarse a ser pillado, ¿no? A que las autoridades finalmente le capturen, ¿no? Lleguen a él. Fíjate cómo ha jugado al límite Daniel Sancho, buscando las sensaciones fuertes, el atrevimiento, yendo él mismo a la comisaría a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta. Esa falta de control emocional, esa falta de control de impulsos debido a esa búsqueda, ¿no? De convivir al límite, las sensaciones fuertes, ¿no? Casi adicto a esa sensación de jugar al límite, que también se ve a través de la práctica del deporte, deporte de contacto, el Muay Thai, ¿no? Y posiblemente al hecho de haber llevado la relación con Edwin Arrieta mucho más allá de lo que era razonable y hasta ese punto, ¿no? Hasta haber llegado al punto del asesinato, ¿no? Por tanto, tenemos también la dificultad del control de impulsos que se ve en las dos películas que llevan a los personajes a jugar al límite. En Chris Wilton tenemos un doble jugar al límite. Un jugar al límite con la sensación de ser delatado, de ser descubierto por tener una relación clandestina, una doble vida, pero también la posibilidad de ser descubierto a la hora de perpetrar el crimen. Un crimen que planea de una forma muy minuciosa, haciéndose primero con el arma, estudiando cómo lo va a perpetrar y utilizando incluso a terceras personas, simulando un robo en la casa de la anciana, que era la típica vecina del visillo, ¿vale? Que podría haber escuchado disparos, llamar a la policía y entonces decidió deshacerse incluso de la vecina, ¿no? Fíjate cómo realiza todo de manera minuciosa y lo ejecuta a través de una serie de comportamientos compulsivos, ¿no? Una serie de comportamiento muy ansioso y debatido constantemente en esas sensaciones fuertes con las que está conviviendo, que parece ser que sí, lo pasa mal, pero a la vez no puede deshacerse de ellas. Y finalmente tenemos un rasgo que yo creo que es el elemento clave de todo esto. y es la deseabilidad social. Ambos personajes se meten en un enredo básicamente por no controlar sus impulsos, por no ser capaces de decir que no, por no saber renunciar a cosas que a la postre son incompatibles y eliges una vida acomodada y pegas un braguetazo con una mujer y esa es tu prioridad, asume que posiblemente ese será tu matrimonio. Y si quieres eso, cuídalo, aunque no estés enamorado. Difícil, ¿verdad? Pero esa incongruencia, esa incapacidad, esa desconexión de sus propias emociones, de lo que realmente quiere en la vida, le lleva a tener una serie de comportamientos erráticos, de meterse en enredos, de los que la única salida en ambos casos es la huida hacia adelante. Y la huida hacia adelante es montar una mentira sobre una mentira. Hasta el punto de llegar a un lugar en el que la única solución que entre ve, es la de asesinar o quitar de la ecuación a una de las partes para seguir adelante, ¿no? Esa huida hacia adelante típica del psicópata que monta un enredo sobre enredo con el fin de nunca volver atrás, con el fin de acumular ventajas, con el fin de acumular privilegios, seguir satisfaciendo sus impulsos depredadores, bien a nivel material, a través del enriquecimiento, o bien a nivel emocional, a través de la conquista y la posesión emocional de determinadas personas por su atractivo o por cualquier factor que a ellos les pueda interesar. Con esto podemos avanzar la hipótesis de que Daniel Sancho pueda haberse metido en un enredo mucho más grande que él por no haber sabido poner límites, por no haber sabido controlar sus emociones, unos enredos de los que al final la única solución que él ha encontrado ha sido asesinar a Edwin Arrieta. Esa incapacidad de decir que no primero a sí mismo a sus propias pulsiones, lo cual le lleva a través de una deseabilidad social importante a tener dificultad para decirle que no a las personas y avanzar, 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 tratando de buscar siempre una salida hacia adelante para no decir que no. Tenemos aquí una deseabilidad social muy grande que lleva ese personaje al mimetismo, al ascenso social, a utilizar a los demás para obtener beneficios para sí, al igual que tenemos la incapacidad de frenar sus impulsos y la incapacidad de ser sincero con otra persona, de decir que no, decir que no posiblemente a una relación que da lugar a una vida paralela o decir que no a la relación oficial porque en el fondo lo que quiere es seguir adelante. En la película de hecho podemos ver ese Chris Wilton llorando pero que un llanto con falta de empatía, falta de emoción es un llanto frío, casi un llanto desconectado, casi un llanto de impotencia más que un llanto por una conexión con sus propias emociones. Es como si llorara sin llorar, es como si llorara de manera aprendida porque sabe que tiene que llorar en una situación parecida, ¿no? Es curioso. Te voy a poner un trozo de la película para que lo veas. Fíjate el típico de los psicópatas, la cara de cemento, ¿no? No mueve las mejillas, todo es bloqueado, lo único que mueve es la mandíbula para hablar, Parece un muñeco. ¿Qué es lo que se hace? Fíjate que los ojos son translúcidos pero no está llorando realmente. Cuando una persona llora pues toda la musculatura de la cara, ¿no? Se ve envuelta, ¿no? Es un llorar sin llorar pero te pongo un antecedente. En esa parte de la película las dos personas que ves son las dos personas asesinadas, ¿no? Son como figuras que le persiguen, ¿no? Tratando de hacerle sentir culpable pero él no logra sentir esa culpabilidad. ¿Por qué no logra sentir esa culpabilidad? Por su psicopatía, por su falta de empatía. Lo único que nota es que esas figuras que ha asesinado, el alma de esas personas le persiguen a él. Se siente víctima de esa persecución y trata de justificar su asesinato en lugar de mostrar realmente una culpabilidad. Es curiosa esta parte donde se ve claramente el rasgo psicopático, donde él se da cuenta de lo que ha hecho solamente después. Porque por esa falta de control, de impulso, por esa búsqueda del límite casi adictiva, por la adrenalina que supone, el acto que realizó fue prácticamente incapaz de darse cuenta de las consecuencias de los actos que estaba realizando, de la consecuencia moral de los actos que estaba realizando antes de realizarlos. Con eso no quiero decir que estuviera, no estuviera consciente y que fuera presa de un brote psicótico. No. Simplemente que no alcanzaba a entender la consecuencia de lo que estaba haciendo, aún siendo muy consciente de lo que iba a hacer. ¿Bien? Eso más bien una cuestión moral más que una cuestión legal, ¿no? Él, en todo caso, fue muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Fíjate cómo esto posiblemente lo podemos encontrar o esto podría dar explicación al caso de Daniel Sancho, al asesinato, mejor dicho, de Daniel Sancho a Edwin Arrieta, ¿no? Esa búsqueda del vivir al límite y darse cuenta solamente después de lo que ha hecho porque el acto tal vez le persigue o porque le persigue la justicia. Y para terminar, vamos a ver otra parte que manifiesta la incapacidad del protagonista de elegir en la vida y que muestra la inmadurez hasta el punto de plantearse el asesinato porque no quiere renunciar a ninguna de las cosas y, además, ante la eventualidad de perder ambas, decide quedarse con lo más interesante para sí. Por tanto, volviendo nuevamente a esa búsqueda instrumental, ese cálculo de beneficios que le lleva en un determinado momento a descartar la opción que menos beneficio le trae o que más problema a la postre le puede dar. Fíjate. Estoy pensando en dejar a mi mujer por otra. Pero cuando iba a decirse no pude. No es precisamente lo más fácil de contar, ¿sabes? Es una locura. No veo un verdadero futuro con esa otra mujer y tengo una vida muy cómoda con mi esposa. Sí, pero si no la quiere... Yo no digo que no la quiera, aunque no del mismo modo que a esa otra mujer. Ya. Quizás sea esa la diferencia entre amor y deseo. Pero ¿qué comio voy a hacer si dejo a Croix? No puedo negar que me he acostumbrado a cierto nivel de vida. Tendré que prescindir de todo. ¿A cambio de qué? Quizás de la mujer que quiere. ¿Y vivir de qué? ¿Y dónde? ¿A trabajar en qué? Pues yo diría que haces muy bien lo que haces. Debe de haber otro trabajo en otra empresa en la que pueda. Seamos claros. Soy el yerno del jefe y él me adora. No veo que quieras a esa otra mujer lo bastante para sacrificar todo lo conseguido. Fíjate, ¿eh? ¿Has visto? Un poquito cómo funciona todo esto, ¿no? No quiere renunciar a las dos cosas. Él dice la diferencia quizás sea esta entre el amor y el deseo. Porque en el fondo él no ama nada. No ama ni a la mujer oficial ni al amante. Lo único es que desea, desea la vida que le puede proporcionar la mujer oficial y desea la satisfacción de los sentidos que le podía dar su amante mientras no estaba embarazada y priorizar a su bebé con respecto a él, ¿no? Tal vez algo así pudo haber pasado en la mente de Daniel Sancho. Me refiero a que en un determinado momento pudo haberse visto ante la eventualidad de tener que renunciar a algo o incluso ante la eventualidad de que de no aceptar una de las condiciones que le proponía la condición de Edwin Arrieta posiblemente decidiera deshacerse de Edwin Arrieta porque era el peligro era el elemento era el factor descontrolado que podría haber hecho caer todo lo que él había conseguido hasta el momento. Y este podría ser el real móvil la real motivación de Daniel Sancho aprovechando un poquito lo que es esta película y por qué esta película y no otra porque básicamente el protagonista de esta película presenta muchísimos puntos en común con lo que podemos haber visto especular y extraer de Daniel Sancho mimetismo doble vida inmadurez búsqueda de sensaciones fuertes hasta incluso a la adicción a ellas la falta o falta de control de impulsos en la utilización de las personas el no diferenciar posiblemente entre amor y deseo la preparación del delito la premeditación por tanto del delito el delito en sí el elegir quitar de la ecuación el elemento disruptivo que puede hacer caer todo el no querer renunciar a nada fíjate que posiblemente tenemos muchísimos ingredientes que permiten en esta película que permiten entender lo que pudo haber pasado por la mente de Daniel Sancho que sí es cierto que ese podría ser el móvil un móvil más instrumental respecto a móvil pasional pero que no puede ser entendido sin las idiosincrasias psicológicas de Daniel Sancho por lo que al final de este vídeo te voy a decir que mi personal punto de vista es que Daniel Sancho realmente no tiene mayor motivación de eliminar a Edwin Arrieta que no sea la propia idiosincrasia con su aspecto psíquico con todas sus características psíquicas que confluyen entre sí esa tendencia también a meterse en enredos a esa deseabilidad social que le lleva hasta puntos insospechados en lo que ya no tiene escapatoria está contra la pared y ante la posibilidad de revelar todo decide una huida hacia adelante ocultando con mayor ocultismo incluso a través de un asesinato estamos hablando por tanto de que más que un móvil que podríamos estar buscando centrado en aspectos pasionales o materiales aquí el móvil mismo la motivación en sí intrínseca son las propias idiosincrasias de Daniel Sancho su propio mecanismo mental es posiblemente eventualmente su propia psicopatía es decir que Daniel Sancho en el fondo no asesina podemos avanzar esa hipótesis final que no asesina a Edwin Arrieta por un despecho por una cuestión pasional o por obtener una serie de ventajas digamos económicas no posiblemente lo asesina por su propia psicopatía porque él en base a sus idiosincrasias psíquicas ante situaciones de este tipo no encuentra otra salida que no sea eliminar a la persona que puede hacer caer todo el castillo de naipes que él ha ido construyendo paso tras paso tiempo tras tiempo situación tras situación y al que por su inmadurez y falta de responsabilidad y compromiso es incapaz de renunciar por tanto el móvil desde el punto de vista que mueve a Daniel Sancho a asesinar a Edwin Arrieta es básicamente su estructura mental su propia idiosincrasia otra persona en esa situación no hubiese reaccionado así de no tener esas mismas idiosincrasias al igual que sucede lo mismo en la película cuántas películas has visto que ante situaciones así en lugar de optar por el asesinato el protagonista utiliza otra manera de salir del problema de ponerle solución a la situación priorizando elegiendo una cosa u otra sincerándose conectando con sus emociones para al final descubrir cuál es su real camino qué es lo que realmente quiere hacer pero no tenemos nada de todo eso en la película ni en la historia de Daniel Sancho tenemos todo lo contrario tenemos el asesinato como solucionan problemas esa es mi conclusión pero me gustaría saber si tú ves ese paralelismo entre el caso de Daniel Sancho y esta película si es que has visto la película qué te parece en fin te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo mua mua